proposito bendiga mija que bueno que tú está aquí vengo de granada explotado del trabajo Y yo, yo sí te digo que ni siquiera para tirarme a la cama a acostar, tengo fuerza. Pero vengo también con una hambre sabrosa y antojado. ¿Y antojado de qué? Yo estoy antojado de unos espaguetis. Pero fino. Sí, pero imagínate, yo me lo merezco. Déjame prepararte o apuntarte los condimentos, porque por favor, yo quiero que tú me compres eso, porque voy a preparar unos espaguetis. Esa es la suerte de ser un hombre que vive solo y que sepa cocinar. Para que ustedes vean. Mira, tú me vas a traer, me vas a comprar. Bueno, apúntalo tú. Me vas a comprar cebolla. Ok, cebolla. Me vas a comprar ajíes. Ajíes, ok. Me vas a comprar queso. Ok. Espaguetis que voy a hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me vas a comprar leche. Hay que echarle una lechita para arriba. Sí, sí, sí. Me vas a comprar... Yo dije los espaguetis ya, ¿verdad que sí? ¿Cómo es ese fideo? Bueno, sí, está bien. ¿Y por qué? Porque son un espaguetis que hay que hacer. No se pueden quedar los espaguetis. Exactamente. Espaguetis. Y me vas a comprar una salsa de licupersecu sesculentumil. ¿El qué? Una salsa de licupersecu sesculentumil. Repita de nuevo. Una salsa de licupersecu sesculentumil. Apúntalo bien. Demo un momento. Salsa de licupersecu sesculentumil. Demo un segundo, parece. Sí. Google. Google. Salsa de licupersecu sesculentumil. Licupersecu sesculentumil. Ah, pero eso es tomate. Coño, siga que no me acuerdo de ese nombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!